El jamón más valioso del mundo de estar dentro de una dehesa que es salvaje. Y hay un conjunto de cosas que me hacen apreciar mucho ese jamón, por supuesto. Son animales felices y esto se nota después tanto en los productos frescos como curados. Bueno, estamos con Eduardo que nos está enseñando su corazón, por eso es el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!